Si hoy quiero abordar un tema o una consecuencia, un tema político que sea consecuencia de la historia política, que siempre lo es, abordaría primero que nada, pondría en el tapete de dónde viene. Porque es la manera en que yo me informo sobre mis decisiones. Yo tomo decisiones políticas, cuando yo tengo que tomar una decisión política, cacho el libro histórico. En realidad internet, pero bueno. No, 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 no. Aún investigaciones iba a haber, para, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo es?